¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y acá en el día de hoy, gente, lo habéis visto En la miniatura, me he quedado Muy sorprendido usando A Momoi, ya sabemos Que le hace falta un reward urgente Junto a MKR, pero ¡Wow! Vamos aquí, vamos aquí Y la habilidad esta Os voy a enseñar, más o menos tiene un dash Ya lo sabéis que tiene un propulsor Y luego tiene el escudito, que es el dinosaurio Y la cocina voladora La cocina, muy importante No por lo que te das, sino Por la energía que recolectas Para llegar a este punto 6. El dispositivo brinda escudos Más fuertes, ¿qué escudo? Este, gente, lo vamos a ver muy rápido Y ese escudito que estamos Viendo ahí, que te acercas y te da el escudo Ese escudo en el nivel 6 es... ¡GOT! Le damos para afuera y Gente, hacerme caso que ese escudo Lazo el dispositivo de protección, los compañeros de equipo También lo tienen Es fuerte Para mucha bala Tampoco demasiada Pero para mucha bala en un PVP Y luego la cocina voladora Pues te va dando energía Para subir la mochila Y subir ese escudo De potencia Os voy a demostrar Lo que es Bomoy El potencial Que se gasta en partida Esta belleza de skin Y vais a ver Ese escudo Como salva en situaciones Si lo sabes usar bien Así que ¡Dentro vídeo! ¡Let's go! Pues aquí estamos chicos Vamos a tirarnos Llevamos esta capsulita Siempre pongo capsulas diferentes Con todos los personajes Y nada Vamos a probar ese escudo Vamos también a tirar Las cocinas Portátil Para pillar Muy rápido Experiencia Para que el escudo También sea más fuerte Y vamos a ver Como sea la partidita Así que Vamos a ello Vamos por aquí Vale Nos metemos aquí Llevo 7 kills Pero no las he puesto Vamos a poner las más importantes Ojito Bueno gente Pues por aquí estamos Vamos con unas capsulas Yo siempre me pongo Cápsulas diferentes Bueno chicos Pues aquí estamos ya en partidita Yo siempre pongo Cápsulas diferentes En todos los personajes Para que no se haga monótonos Vamos a caer Vamos a intentar pillar La experiencia Lo más rápido posible Con la cocina portátil Para subir el escudo De potencia Y así Pues aguantar más En PvP Vale Es súper importante Con este personaje Así que vamos a ello Por aquí vamos chicos Llevo 7 kills Ojo Vale Ponemos el escudito aquí Subimos Vale Viene el combi por detrás Ya estoy invisible Sí Sí Está aquí al lado mío Mírala ahí Mirad todo lo que hemos aguantado Con el escudo Gente Y lo acabamos matando Moboy me ha sorprendido Muchísimo Es que está muy fuerte Chicos Vale Oigo paso Ponemos Además Se pone súper rápido 20 Ojo Uno muerto El combi atrás Nada Está tocado Me ha roto el escudo Entre los dos Pero bueno Lo hemos dejado A uno de vida O el combi me ayuda Con el PM Dale GG Combi Vale Seguimos por aquí Llevamos 15 kills No sé si eso era un bob Era real Y no sabía Dónde le llegaban Las balas Pasos Retiramos Siempre hay que esconder El El dinosaurio El que te da los escudos Siempre hay que se pueda Claro Vale Buenísima Y no me ha bajado Que si nada El escudo Gente Lo habéis visto ¿Verdad? Oh Gente real Ponemos el escudito aquí Vale Los tengo arriba Los tengo aquí Vale El escudo Ha aguantado ya Las dos ráfagas De los dos Vale Matamos a uno Cogemos el dash Utilizamos el dash Que también tenemos Un propulsor horizontal Ahí viene GG El escudo Este es Dios Gente Vale Otra partidita 6 kills Llevamos Escudito Además Mira En 25 segundos Lo tenéis de nuevo O sea Que os lo ponéis Vais a atacar Un ruseai Y lo tenéis de nuevo Enseguida Ojito Que este tiene la ametralladora ¿Habéis visto Todo lo que me ha aguantado? Y todavía no se me ha roto ¿Eh? Mira Mira el escudo Te da un Un porcentaje extra No 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 Momoy Está rotísima Compay Llegó el querido Dispositivo De protección Y que puedo alcanzar GG Uno más para la historia ¿Lo logré? ¿Hay algún premio? Y esto es un bot Tiene pinta Gente muy importante ¿Eh? Vale, ese sí es real Escudito Muy importante Solo me vais a ver poniendo el escudo y usando El propulsor La cocina, que yo la llamo la cocina La ulti, es para pillar Experiencia y escuditos, ¿vale? Para que te llenes rápido Que no me bajas Es que mirad mi escudo, cada vez que me tiro El escudo ese del dinosaurio, mirad Mirad el escudo mío, gente Tenemos cuatro rayitas, mirad lo que pasa Ojo, reales Pues, está tocadísimo Voy a poner, utilizo el propulsor Tiene movilidad La momoy, ¿eh? Ahora me he tirado el escudito Ahí abajo ¿Dónde está? Mirad lo que dura, ¿eh? Mi escudito Vale, está aquí a la izquierda Me lanza bomba Me tira la ametralladora Y solo me ha bajado Un punto del escudo Loquísima la momoy Yo no pensaba que momoy estuviera tan fuerte Con ese escudito, ¿eh? Tiramos el escudo de nuevo Vale, el Freddy ese lo tengo tocado Uy, una... Una fantasma Le tira todo, lo va a matar Uy, tiene la ametralladora Del drop Vale, uno muerto Vale Me queda ese, creo Ah, no, me queda más gente Siempre poned el escudito Lo veis Detrás de algo Uy, me ha roto el escudo Pero él también está roto Ahí está un toque Tengo un propulsor Ahora Palo y pa Uy, como muy gente Este escudito Lo que te protege Uy, GG El otro se murió por zona Otra partida, chicos Disparan de todos Fácilados aquí Llevo 7 kills Son los dos últimos Y voy a aprovecharme Mi escudito Y voy a hacerle steal party Hola Ay, me lo quito Mirad mi escudo, eh Me da dos puntos ahí ¿Lo habéis visto? Si no lo habéis visto Dale para atrás Me ha dado dos rayas de escudo más, eh Cuando lo tengo al máximo Ah, brutal Lo tengo aquí dentro Me he tirado otra vez el escudo ¿Lo habéis visto? Arriba en el techo Hola Este escudo es demasiado, gente 11 kills en esta partida Eso es un bot Uy, este que me dispara de aquí No es un bot Vale Es una Lucinda Nos retiramos Recargamos un poquito Matamos al que teníamos un tiro La Lucinda sube Ponemos el escudito aquí detrás Lo tenemos Le rompemos la ulti La tengo arriba Uso el propulsor Subimos Mirad, mirad, mirad Es que me ha dado dos rayas extras, eh Me ha quitado las rayitas extras Todo su arsenal Y todavía no me ha quitado el escudo mío Utilizo el propulsor Otra vez tengo el escudo Lo pongo No, no, compay Y... Y ya está Un toque, amiga Mamá la momo Hicha Mamá Está fuerte Si sabes combinar Porque el propulsor Lo puedes utilizar para escapar Como ahí Luego el escudito siempre detrás de algo Mirad, aquí Y la cocina para coger la experiencia Para pillar la experiencia Y subir el escudo Ah, no ¿Y aquí qué hay? Ah, está desconectado GG GG Nada, gente Vamos a ir súper fuerte Si os ha gustado el vídeo Deja un pedazo de like Un saludito Sed buenos Y nos vemos en un próximo vídeo directo Adiós 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 Adiós